Píntame una golondrina y te diré si eres un buen pintor Debes de tener en el pico una espina y en los ojos un dolor Píntame una golondrina y te diré si eres un buen pintor Debes de tener en el pico una espina y en los ojos un dolor Dicen que cuando Cristo agonizaba llegó del occidente Enjambre de rante golondrina a limpiarle la cara Y a quitarle con sus picos las espinas clavadas en la frente Y tú, y tú, y tú, tú eres mi golondrina Dinaluz Tú eres mi golondrina Dinaluz, tú eres mi golondrina Y el pundin que será en la casa del doctor Darío Pimienta ¡Oye mi pesada, compañero! ¡Oye mi pesada, compañero! Cuentan que los arcoiris y que nacen en la nevada Frente a Valledupar Y después de un aguacero y que se esconden en la sabana Cerquita de Pantillar Hay cuentan que los arcoiris y que nacen en la nevada Frente a Valledupar Y después de un aguacero y que se esconden en la sabana Cerquita de Pantillar Y después las golondrinas y que salen para que el sol las mire Y después desaparecen en el aire como los arcoiris Y tú, y tú, y tú, tú eres mi arcoiris Dinaluz Tú eres mi arcoiris Dinaluz Tú eres mi arcoiris ¡Que las golondras es mi arcoiris Dinaluz ¡Que se esconden en el aire como los arcoiris! ¡Que se esconden en la bendera en la sandaluzén! ¡Que se esconden en la seveis! ¡Que se esconden en el aire como los arcoiris! Si tu ves un arco iris que es muy bello Y en el fondo una cruz Lo pito Jaime Molina desde el cielo Y es para ti tal luz Si tu ves un arco iris que es muy bello Y en el fondo una cruz Lo pito Jaime Molina desde el cielo Y es para ti tal luz Y si ella vio un arco iris por la tarde Se que comprenderá Que es el mismo que ha pintado mi compadre Y yo se lo vengo a entregar ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Porque es mi consentida Dina Luz Porque es mi consentida Dina Luz Ella es mi consentida Música 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 Música